Depresión, 1. Anímese con la aromaterapia. Cuando esté deprimido y le haga falta animarse, pruebe ayudándose con un baño de aromaterapia, utilizando aceites esenciales de lavanda y bergamota, para relajar el cuerpo y la mente. Tese un baño de agua caliente, añadiendo 10 gotas de aceite de lavanda y 5 gotas de aceite de bergamota. Quédese en el agua unos 20 minutos. 2. Contra la depresión, camine. Un paseo de 45 minutos a paso vigoroso estimula el organismo a producir endorfinas, las sustancias químicas naturales que levantan el ánimo. Pruébelo cuando se sienta desalentado. 3. Lleve un diario. Escribir sus emociones diariamente le ayudará a comprenderlas mejor. Siéntese y escriba 20 minutos al día, no piense en la redacción o si lo que está diciendo es interesante, sólo escriba lo que se le ocurra y no se censure. Descubrirá que poner sus pensamientos en papel lo ayudará a precisar sus emociones y aclarar sus decisiones.